Se llama Juan Carlos Peralta, tiene 29 años, viene de la comuna de San Bernardo, es deportista. Me dice que le gusta cantar desde los 18 años. Él lo presentamos acá en el Yo Tengo Talento, Juan Carlos, el aplauso para él. Bienvenido Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Bienvenido. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú? Bien, bien también. Oye, ¿primera vez cantando en un set? Sí, he tenido algo por ahí pequeñito, pero algo así ya como un espacio mío. Sí, primera vez. Perfecto. Bueno, vamos a disfrutar del talento entonces, del canto de Juan Carlos Peralta. Me va a extrañar de Ricardo Montaner, que es tu versión. No, no, no. Es una cumbia popularizada por el grupo, pero yo hice una balada de esta cumbia. Ah, perfecto. ¿Lo escuchamos entonces? Aquí está Juan Carlos Peralta, el Yo Tengo Talento. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta. Me resultaron falsas toditas tus palabras, tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a recordar, te vas a recordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre. No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco. Y no te diste cuenta, me resultaron falsas toditas tus palabras. Tus manos me mentían cuando me acariciaban. ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme. Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida. Y nadie sabrá hacer todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Pero fue un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Un error, entregar mi corazón a quien no lo merecía. Un abrazo, Juan Carlos Peralta. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, bien. Súper cómodo, la verdad. Es un bonito espacio, así que había que aprovecharlo. Así que muy cómodo, muy cómodo, de verdad. Bueno, gran talento. Vamos a ver qué dice nuestro jurado, ¿te parece? Vamos, vamos a ver. Veamos qué dice. Ahí está Caro Martínez. Qué miedo. Oye, me encantó, Juan Carlos. De verdad, me gustó mucho la rey lo que hiciste. Muchas gracias. Ahora, yo me imagino que era por la primera vez también en televisión tú solo, que quizás estabas un poquito más nervioso. Y por eso me faltó un poco de emoción o de entrega en la misma canción. Que lo pudiste lograr más al final, más a llegar al final ya cuando estabas más tranquilo, quizás. Eso, un poquito más de fuerza quizás al llegar como en los distintos tipos de interpretaciones que le vas dando a tu expresión corporal, visual, todo lo que entregas en el escenario. Te doy un 6. Un 6. Buena nota de Caro. Bien, bien, bien. Vamos a ver la nota de Karim Bujatla. Yo esta canción básicamente la he escuchado todo el tiempo por Pandora. Entonces, son tres voces. Ellas hacen una armonía increíble. Entonces, me costó un poco enchufarme en que llegaras a emocionarme solo una voz. No tanto experiencia como Pandora, obviamente. Y me imagino que un poco nervioso en el escenario. Sin embargo, encontré que tu afinación está bastante alta. Logras, digamos, afinar, pero al igual que Caro, te encuentro que falta emocionar. ¿Ya? Te lo sabes y usas la técnica y miras para arriba y haces la mano y todo, pero se ve como mecanizado. No lo veo como que te desgarras cantando. ¿Ya? Un 3. No, mentira. Un 6,2. Un 6,2. Muy bien. De parte de Karim Bujatla. Vamos a ver qué dice uno que sabe de música. Tito Goncoso. Maestro. Yo encuentro que afinado está bien. Creo que para ser amateur, digamos, no estar en televisión y qué sé yo, lo hiciste súper bien. O sea, seamos sinceros. Sí. Podrías haberte desafinado, descuadrado. Afinación, cuadratura está perfecto. Y coincido con mis padres de que, y por tema de nervios, tema de inexperiencia, el tema del performance, de la expresión, de la falta de actuación, de la falta de emoción, es una cosa que puedes ir trabajando en el camino. Pero tienes mucha materia gris, tienes mucho material. Así que te animo a estudiar, a prepararte un poco más y seguir creciendo. Un 6,5. Gracias. 6,5 por parte de Tito Goncoso. Tenemos entonces las notas. Un 6,2 de Karim, un 6 de Karo y un 6,5 de Tito. ¿Qué te parece la opinión? Bien, bien. No, agradecido, agradecido por las críticas y por los comentarios. Lógicamente uno tiene que ir sumando y sumando la experiencia también. Así que agradecido. Perfecto. Y tienes un 6,2 final también, así que buena nota. Ni en el colegio. Yo tampoco. Gracias, Juan Carlos Peralta, que esté muy bien. Gracias, amigo. Bien, ahí está Juan Carlos Peralta. El primer talento que se presenta hoy día viernes, ¿cierto? En este yo tengo talento. Jurado querido, ¿quieren pasarlo bien? ¿Quieren reír? Sí, pues. Me gustaría porque el siguiente talento se llama Eduardo Contreras. Él tiene 40 años, viene de Lampa, es ingeniero comercial, alumno piloto y además gasfeter. Y él, el día de hoy, se presenta con Standard Comedy. ¿Cómo está, Eduardo? Bienvenido. Edu Saurio, ¿su nombre? Edu Saurio. Perfecto. Edu Saurio es mi nombre. Buenas noches. O sea, perdón, buenas tardes. Me he acostumbrado a decir buenas noches en los bares. Pero sí, Edu Saurio, me pusieron así. Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto, Edu? No, llevo, soy un comediante emergente, llevo apenas 15 años en esto. No, llevo dos años recién iniciándome, así que estoy paso a paso, como el plan del gobierno, paso a paso en esto de la comedia. Perfecto. Te dejamos entonces, el escenario es tuyo, para Eduardo Contreras. Oye, pero dijeron que querían reír, no sé, me trajeron a mí. Oye, muy bueno el cantante que estuvo recién, estaba llorando ahí, sentado, yo no sé cómo voy a levantar el ánimo a los jurados. Mi respeto al jurado de ustedes, Don Karim, Zuita Carol, Tito, ¿cómo estás, Tito? Un gusto conocerlo, mi respeto para ustedes. Bueno, como presentaron, soy Edu Saurio. Me pusieron así porque me encuentran parecido al amigo de Barney. Dinosaurio, amarillo, chico, patas cortas, me he amanerado. Bueno, perdón, veo que me estoy jodiendo yo mismo. Pero yo les quiero decir que yo siempre me crié con mi mamá y mi hermana. Tengo una hermana gemela, así que ya se me generarán como es. Somos el mismo porte, la misma cara, la misma barba. De hecho, tenemos los mismos gustos. A mí también me gusta el hombre. Pero a raíz de eso, yo me convertí en una persona sensible, una persona llorón. Lloraba por todo. Íbamos al supermercado con mi mamá y si no me compraba lo que yo quería, hacía pataletas. Pero yo ya tenía 18 años. Así que mi mamá, a raíz de eso, preocupada, me llevó al psicólogo para que fuera un hombre macho alfa. Entonces el psiquiatra le dice, mire señora, yo si su hijo sigue así, yo lo veo un par de años más con falda y tocando la gaita. Así que le recomiendo que para que su hijo sea varonil, macho alfa, conductor de televisión, métalo al servicio militar. Mi mamá le dice, gracias doctor Pinochet. Oye mi mamá, me sacó de ahí del centro del psiquiatra, me llevó al centro de reclutamiento. Y yo le digo, mamá, por favor, espérame acá en el metro, no me hagáis pasar vergüenza, quiero ir solo. Voy saliendo, voy llegando al centro de reclutamiento y están todos los cuones con la mamá, por favor. Chuta ya, por favor, me hicieron pasar. Y uno en el centro de reclutamiento, te sacan la ropa, te empiezan a raizar, por favor. Y me llega el papel rechazado por 5 centímetros. Hola a mí. Me he rechazado por 5 centímetros. Chuta, por favor. Ya, salgo de ahí, mi mamá está escondida atrás de un árbol y me dice, psst, psst. Mamá, ¿qué haces escondida ahí? No, hijo, ¿cómo te fue? No, mal mamá. ¿Por qué? Me rechazaron por 5 centímetros. ¿Y qué tiene que ver tu pene en esto, güey? No, mi hijo, yo no me devuelvo con vos para la casa, güey. Así que fue al centro de reclutamiento, habló con él, llamó así al gerente general de la web. Dijo, quiero hablar y arreglar este tema inmediatamente. Baja el militar y dice, ¿qué pasa, señora? Yo no voy a permitir que mi hijo lo discriminen por 5 centímetros de pene. No, señora, si es por el tamaño. ¿Y el tamaño qué importa? Si lo que importa es el valor de las personas. Ay, los milicos, ahí. Dijo, ya, ¿qué más quieras, señora? Mire, si a mi hijo no lo ingresan al servicio militar, yo lo voy a acusar de racista, xenófobo y homofóbico. Le dije, pero mamá, si nadie te ha dicho que soy gay. Cállate tú, me dice. Mire, y usted tiene dos posibilidades. O lo dejan, o lo dejan, porque ustedes no saben con quién están hablando. Ni el milico le dicen, ¿con quién estamos hablando? No les voy a decir, para que queden metidos. Chavo, al final, quedé en el servicio militar, po. Pero por mi porte, quedé en un submarino un año allá en la Antártica, po. ¿Saben cómo la pasé? Mi mamá, Felipo, sabía que en el fondo iba a quedar. ¿Pero saben cómo la pasé? Bajo 40 grados, bajo el mar. Yo bajo, era toda la hueá baja. Me llevaron a la zona Torpedo, más encima de unos torpedos así grandes, más pesados que la cresta. Parecían supositorios de King Kong. Después me llevaron a la zona Radar, no veía ni una gustión. El comandante dijo, ¿sabes qué? Ven para acá, tú no parecís grumete, parecís grupete. Y tú ahora, todas las mañanas, todas las mañanas, nos vas a despertar tocándonos la corneta. Le dije, pero mi comandante, yo vengo a hacerme hombre acá. El instrumento, bueno, toma. Practica hombre al agua, Diana, y por último, feliz cumpleaños. Ya, pues yo estaba con la corneta en la boca. Oye, me empezaron a llegar botazos, bandejas, tenía la pura cagada dentro del submarino. Así que me puse a practicar en silencio. Y ahí sí, el mismo silencio que había dentro del submarino estaba acá. Oye, para el otro, más encima de 18 años. Uno de 18 años, ¿qué hace? Siempre hot. Miramos por el periscopio del submarino para ver si veíamos alguna sirena, alguna, no sé, como la señorita que está acá. Alguna sirena, no sé, como la jurado. Ya, pues, y estábamos mirando y de repente veíamos una foca, unos pingüinos. Y echábamos competencia. Mira, usted va a tener relación con esto. De repente veíamos osos panda. No, bueno, osos panda no. No, osos polares veíamos ahí en el mar. Y, ¿cómo será? Que yo me enfermé y me dio apendicitis. Puta, los marinos se enojaron conmigo. Porque tenían un cartel ahí que decía cero días sin accidentes. Estos gallos tenían cero días sin salir a flote. Puta, me sacaron del submarino. Me llevaron al hospital de la Antártica. Y a operarme apendicitis. Llega una enfermera y me dice, don Eduardo, la voy a operar de apendicitis. Y la voy a poner unas panties en sus piernas. Ya me ponen las panties. Y empecé a sentir sus manos suavecitas. Sus manos, puta, heladitas. Y, puta, cuánto tiempo nadie me había tocado. Si antes sentía puras manos ásperas. Bueno, pues nada que ver, me fui para otro lado. Puta, y me puse tan nervioso que tuve una erección. ¿Puedo decir erección? Tuve una erección. Y la enfermera, oh. Y yo, chuta, qué vergüenza si la tengo súper chica. Ya, pues al final me echan de la marina. Y llego a mi casa. ¿Y qué tenía que hacer? Buscar trabajo. Y un amigo me dijo, bueno, en tu currículum pone que fuiste ex miembro de la Fuerza Armada. Y te ha ido súper bien. Ya, pues puse Eduardo Contreras, ex miembro de la Fuerza Armada, cargador de torpedo y todas las cosas. Oye, más exámenes psicológicos me hacían. Me hacían el té del hombre bajo la lluvia. Me preguntaban cuál era mi fortaleza. Y me decían, no, soy una persona respetuosa, soy proactivo, manejo mis habilidades blandas. ¿Y tiene alguna debilidad? Soy un poco mentiroso, pero estoy trabajando en eso. Me decían el té de las manchas. Pucha, me decían, ¿qué veis ahí? De unas focas tirando. De otras manchas. De unos pingüinos besándose. Me cambiaron el color de las manchas. Las manchas blancas con un puntito negro. ¿Qué veis ahí? No hubo unos osos polares. Tirando, güey. Era todo relacionado con... ¡Uy! Estoy por terminar, estoy por terminar. Era todo relacionado con animales. Y al final, la única pega que encontré fue de guardia en el zoológico, güey. Así que dije, no, yo no puedo estar así, yo quiero ser famoso. Así que me empecé a dedicar a la comedia. Así que muchas gracias, soy Eusaurio. Eso. ¡Bien! Ahí está Eduardo Contreras, cierto, de la comuna de Lampa. Está con nosotros y le preguntamos a él. ¿Cómo te sentiste, Eduardo? ¿Bien? Súper bien. Igual que los shows, nadie se ría, así que no hay problema. Sentí como en casa. Vamos a ver qué dice el jurado. Ahí está. Tito Troncoso. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Feliz de estar aquí en Chile. Bueno, yo anoté algunas cosas. Yo el relato lo encontré un poco plano, como que faltó chispa. Y el contar una historia sola, creo que es un riesgo que se pueda transformar en algo un poco tedioso. Porque te faltaron algunos picas, algunos contrastes. Encuentro que fue plano. Si bien eres simpático, tienes un nombre entretenido y tienes mucho talento, creo que ahí es donde tu debilidad está ahí. Yo te pongo un 5. Un 5 de parte de Dios Troncoso. Vamos a ver qué dice Caro Martínez. Eduardo, gracias por estar con nosotros y participar. Ahí escucho bien, estaba sin sonar. Mira, a mí la verdad es que como historia lograste cautivarme a ratos. Sin embargo, cuando terminaste y traté de quedarme con cuál había sido la principal, me costó. Creo que debieras haber trabajado como sugerencia, no más, haber trabajado quizás una idea fuerza. Y esa idea fuerza a desarrollarla quizás un poco más, para que al final de la rutina uno pudiera decir, cheta, qué divertido fue eso. Quizás fueron, trataste de dar como muchos purpurrí de temas para tratar de ver por dónde iba el camino. Sin embargo, quizás para otras rutinas, un poquito de mayor concentración en una y explotarla al máximo. Y llevarla con diferente ritmo. Me gustó mucho que estuvieras tranquilo también. Se notó esa tranquilidad y esa simpatía de poder transmitirla. El único pero que por el horario y por un canal de televisión y todo, yo utilizaría menos garabatos o palabras. Me parece excelente quizás en un ambiente la noche, bar, local, súper bien. Pero para acá, para que en una próxima oportunidad tengas ese cuidado y ese resguardo. Te pongo un 5, Eduardo. Un 5 de parte de Caro Martínez. Veamos qué dice Karim Bujapla. Mira Eduardo, yo rescato una parte de cada uno de mis compañeros. Rescato que te hayas visto tranquilo. Realmente te viste tranquilo todo el rato y nadie se rió. No voló una mosca, pero tampoco se movió tu cara, ni un músculo. No te importó si nos reíamos o no. Y también rescato lo que dice Tito, que tienes harto talento para el tema. Ahora, bueno, dos cosas. Lo que dice la cara es verdad. No está ahí para el horario para decir lo que dijiste. Me gustó de alguna manera la rutina, pero te falta trabajar tu puesta en escena, tu actitud. Me parece que está bien. Y si tienes la capacidad de estar tranquilo, utilízala más. Con el pone una cara, ríete tú mismo, mira para abajo, mira para arriba, ponte serio, llora. O sea, digamos, no actuaste nada. Eres muy tranquilo y cuando uno está tranquilo, uno puede hacer toda la performance. Puede gritar, subir, bajar, reírse, todo. Entonces esa tranquilidad la dejaste en la tranquilidad que te dio la naturaleza nomás. Pero no utilizaste la parte histriónica. La tienes. Y que la tienes. Eres una persona súper talentosa, pero tenés que trabajar más. Tu mamá tenía que mandar de nuevo de los milicos. Porque no hiciste nada. Claro, con más condimento te va a salir súper, súper bien. Yo te pongo un cinco. Bien, tenemos entonces un cinco, un cinco, un cinco. Total, un cinco. ¿Qué le parece, Eduardo? Sí, con tantos cinco podríamos hacer un cortocircuito, pero no. No, súper feliz por la aprobación. Yo creo que esta ha sido la nota más alta que me han puesto estos últimos dos años. Pero, no, súper bien. Tomo mucho los consejos a usted. Y sí, estamos claros de que, bueno, llevo recién dos años y que falta trabajar más la parte, como matizar más la rutina. Claro, Karim, ¿querías decir algo? Sí, eso es verdad que llevas dos años y en dos años hay hecho reír a alguien. ¿No te querías dedicar a otra cosa o va a ir paralelo? ¿Es cierto que llevas dos años y que nadie se ríe? No, no. Antes de la pandemia hacía muchos shows en bares y conciertos públicos. Sí, mi rutina hace mucho reír. Ya. Por ejemplo, obviamente uno ya está de noche, puede ocupar otro tipo de palabras. Igual traté de moderarme, pero igual, de hecho, se va a hacer un... Pero los shows online es como esto. Sí, hay material, hay material. Claro. Bien, pues, Eduardo Contreras, entonces, un cinco se lleva. Cuarenta años en la comuna de Lampa. Gracias, Edu. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Un abrazo a ti. Gracias, gracias. Edu Sauri se presentó acá en el Yo Tengo Talento. Vamos a seguir avanzando con el siguiente talento que ya se comienza a preparar. Es ella. Ella es Isabel Undurraga. Es de la comuna de El Bosque. Es profesora de inglés y además tiene un magíster en educación de la Universidad de Western en Sydney. Imagínense. Nos viene a cantar y nos viene a encantar con su canto. Qué locura enamorarme de ti de Edi Santiago. Isabel, venga para acá. Le aplauso para ella que llega al escenario del Yo Tengo Talento. ¿Cómo está, Isabel? Póngase por aquí. Bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien. Feliz viernes a todo el mundo. Eso es. Con harto ánimo la veo. Viernes, claro. Y su cuerpo lo sabe. Y tu cuerpo lo sabe. ¿Hace cuánto cantando, Isabel? Miles de años. Sí. Mucho tiempo desde niña, sí. Mira, qué bueno. Y te encanta, me imagino. Claro que sí. Veamos tu talento. Ok. Aquí está, Isabel Undurraga, de Lampa. Ah, del bosque, perdón. Edu, sobre adelante. Aquí está, Isabel. A ver. Eso, porque es viernes y tu cuerpo lo sabe. Sabrosito. Sí, Isabel. Sentimiento. Amigo, déjame decirte todo lo que siento. Que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Amigo, muero sin tener el beso de tu boca. Soñando con el roce de tu piel. Amigo, yo le siento si lo usaste el propio viento. Amigo, tu amor es un amor voraz que crece como el fuego. Sí, creo que antes de nacer te estaba amando. Y ahora tengo que morir de sed. Ay, qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor ya tiene dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Amigo, déjame decirte todo lo que siento. Que ya no puedo más vivir con este amor secreto. Sí, creo que antes de nacer te estaba amando. Y ahora tengo que morir de sed. Ay, qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y en silencio yo te quiero. Y tu amor ya tiene dueño. Qué locura enamorarme yo de ti. Qué locura fue fijarme justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Y eso, ya tengo que ir en mis temores. Oye. ¡Vamos, papi! Ya tú sabes cómo me gusta. Oye. Isabel Undurraga, se pasó. Isabel, ¿cómo te sentiste? Espectacular. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, tremendo talento. Aquí me tenías bailando detrás de cámara. Vamos a ver qué dice nuestro jurado. Partamos por ella también. Una mujer, Caro Martínez. Buenísimo, un aplauso, Isabel. De verdad que me tuviste también aquí bailando. Me encantó tu performance, tu energía. Y anoté la frase. Qué locura enamorarme yo de ti. Eso me quedó dando vuelta. Absolutamente. Muy buena canción elegida. Te pongo un 6-8. Me encantó. ¡6-8! Buenísimo. Vamos a ver la nota B. Karim, búscatela. Isabel, ¿no te paga? No te escuchamos, Karim. Dame un segundo. Ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Isabel, ¿usted dónde se apaga? La energía, tú dices, Isabel. No, Isabel, tuviste una energía increíble. Increíble. No sé si te dio todo el tiempo la voz. No sé, creo que hubo un par de veces en que... ¿Qué tal el retorno acá en el piso? Faltaba el monitor de piso. Estaba alto y me parecía que en un momento llegabas a un punto de cansancio. ¿Ya? Pero entre tu energía, la canción muy agradable, tu afinación bastante aceptable, tu cuadratura, ya lo discutí con el Tito, le dije, no, está descuadrada, no, está descuadrada, no, pero escúchala bien. Vino, 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 vino. Bueno, el tema es que yo te pongo también un 6-9. Perfecto, 6-9. Vamos a ver la nota de Tito Troncoso. Yo aquí puse afinación, 6-5, cuadratura de un 6-8, expresión por ahí también. Yo creo que tú tienes todo, tienes todos los elementos. Esa canción es tuya, es de alguien, existe. Sí, me la hizo, me la pasó el maestro Alejandro Bezzani, que escribió Tu amor llegó al centro de mi corazón, ha escrito los últimos hits de los últimos 50 años, es tremendo maestro argentino, y el arreglo me lo hizo, le mando un besito grandotote, a Perkins Chambergo, el director musical de Américos, y así que un besito grande para él también, tan Perú. Perfecto. Oye, tienes buena producción. Sí. Hay buenos arreglos, bueno, Perkins es el maestro de la cumbia, trabaja con América, con un montón de gente, trabaja con un amigo mío que vive en Perú, este morenito es capo capo. Yo creo que tú estás a un paso, yo creo que a ti te falta tal vez no tiene que ver con lo musical, creo que lo tuyo tiene que ver con un foco en el marketing, con un foco en el tema más de publicidad de tu música, porque tienes todo, o sea, yo creo que así como comentamos entre bambalinas, hay algo que te falta, siendo súper sincero, lo comentamos con Karim, pero no sabemos qué, algo podrías trabajar un poquito más, no lo sabemos todavía porque está presente, pero así como decírtelo, es esto, no lo sé, pero estás a un paso, Isabela, yo te puse un 6-8, estás a un paso de convertirte en una estrella, pero creo que no solamente buena música, bueno arreglo, tener Perkins, tener buenas canciones, y tú que cantes muy bien, hay algo más, que es el factor X, y el marketing, porque el McDonald's saca unas hamburguesas ricas, pero las promociona, total 6-8, mira qué buena nota, gracias, muchas gracias, besito, ¿te gustan los comentarios, te gustaron? Sí, muchas gracias, y los tomo a bordo, y sí, en el futuro te voy a traer mi monitoreo por fondo, porque estoy acostumbrada a cantar así, y tengo auspicio vivo, y se me olvidó otra vez, o sea, en realidad no, bueno, gracias por los comentarios, esperamos verte, muchas gracias, invítenme cuando quieran, vengo acá, te pasaste, muchas gracias, saludos y aplausos para Isabel, un durraga, gracias a Isabela, ahí está, ¿le gustó Jurado? ¿los vi bailando ahí? ¿Qué les parecieron en total los tres talentos del día de hoy? Tres súper buenos talentos, Mati, ¿sí? Sí, en distintos áreas, distintos estilos, pero súper buenos los tres. Exacto, bueno, y si usted en la casa tiene un talento, también puede venir a mostrarlo a nuestro programa, envíenos un video de un minuto al más 569-6253-2873, y nuestro jurado lo va a evaluar y puede seguir avanzando, y se puede llevar premios al final de esta temporada de Yo Tengo Talento, gracias mi querido jurado, que estén bien, muy bien, gracias a ustedes, nos vemos, cuídense, chau chau, cuídense, chau chau.